Ok, si quieres grábame a mí. Ya está grabando. Hola. ¿Pueden cruzar? Ah, empieza. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, aquí saludándolos como siempre. Este, esperando en Dios que estén bien de salud, ¿verdad? Este, saludándolos, pues, ahora, este, decidí, este, hacerles el, a sacarles el vinagre que hace ya un mes que está esta, este vinagre en, este, que se está fermentando. Como pueden ver, aquí ya el vinagre ya está, lo que se ve, todo lo que se ve aquí, el agua esta ya es el vinagre. Entonces, este, ahora lo voy a, a sacar para que vean ustedes cómo, eh, queda. Este, creo que lo pueden ver. Miren, este es el vinagre, miren. Lo que se ve ahí, se ve algo raro, ¿verdad? Pero eso sí es. Si yo quiero, al sacar el vinagre, si yo quiero, vuelvo a, a poner la piña que ya está ahí, en agua limpia, y le puedo poner dulce nuevo, ¿verdad? Este, pero yo pienso que no, que solo voy a sacar el, el vinagre ahora, después de un mes, y, vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Ahorita le voy a dar vuelta aquí, en los, en los coladores, puse dos coladores, a ver cómo, ojalá que no se le vaya nada de residuo, de, de lo blanquito que se ve ahí, pero eso blanco que se ve ahí, no es nada malo. Es lo mismo que despide la piña. Miren, ahí lo estamos colando, para que, para que ya, este, quede el resultado, ¿verdad? Yo, este, como les vuelvo a repetir, si yo quiero, aquí le puedo poner más agua limpia, y, este, y, cómo se llama, y dulce, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a enseñar, este, cómo quedó el, el vinagre ahí, ¿verdad? Fíjense que sí, creo que sí voy a tener que ponerle más agua, miren, miren cómo quedó la, todo lo blanquito que se ve ahí, dice que se llaman, madre, dice, yo la, 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 la verdad, yo es primera vez que estoy haciendo este vinagre, porque el vinagre de piña, es el mejor vinagre que puede haber, miren, ahorita les voy a mostrar, este, quiero, buscar un, bote, plástico, para ponerlo, miren cómo quedó este vinagre, aquí ya no se le tiene que mezclar nada, nada, solamente, este, ya buscar el, puede ser un, bote de vidrio, o un bote de, plástico, este, y, ya se pone, ¿verdad? y, no necesita tampoco refrigerarse, nada, voy a probar el sabor, qué sabor tiene, yo pienso, que ha de estar bien sabroso, no sé, está bien bueno, está bueno el sabor, no está ni, dulce, ni amargo, nada, entonces, como les digo, este es el verdadero, vinagre, que se, que se usa para la, para los, curtidos, se puede usar también para, para sazonar este, carnes, pollo, este, y, pero más para curtido, ¿verdad? entonces, este aquí, pues, este es el resultado final, lo hice yo, lo de la piña, y el dulce, lo hice, exactamente, creo que hoy tenemos, 29, 29, este, y lo hice el 29 de, marzo, entonces, tiene un mes, cabalito, entonces, es fácil, nomás se ponen las cáscaras de piña, en un bote, de vidrio, yo les hice ese video, y ya se le pone el dulce, de, dulce de atado, dulce de laja, o el piloncillo, que en otros lados, le llaman piloncillo, este, ya me gustó, ya me lo quiero, tomar, pero no, este no es para tomar, este es para, este, preparar las comidas, y los curtidos, bueno, este, como les repito, había pensado, ya no, hacer este, este, esta piña, que está aquí, pero fíjense, que yo pienso, que si, le voy a poner, agua limpia, y le voy a poner, más dulce, no necesito, tocarla, porque si, ya se toca, se arruina, entonces, lo que voy a hacer yo, es ponerle, agua limpia, y le voy a poner, dulce nuevo, y lo vamos a dejar, otra vez, por un mes, a ver si, porque esto, si usted, lo está sacando, cada, 22 días, cada mes, y le está poniendo, agua limpia, y le está poniendo, dulce, este, este le puede durar, hasta un año, y no necesita, este, refrigeración, ni cuando está aquí, ni cuando, ni cuando ya está el, el vinagre ya hecho, entonces, lo que les dije, la vez pasada, también, que esto, no se toca, con los dedos, por nada, por nada, se tiene que tocar, con los dedos, porque si no, se echa a perder, o sea, se arruina, pues, en verdad, entonces, si se arruina, hay que tirarlo todo, bueno, espero les haya, gustado, este pequeño video, suscríbanse a mi canal, se si de todo un poco, y hagan sus comentarios, verdad, y miren, denme un like, y que Dios me los bendiga, siempre, y que me los guarde, siempre, hasta la próxima, y que Dios me los bendiga,